hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el famoso cantante halil ibrahim seyhan asistió a la ceremonia de boda celebrada en un ambiente romántico y fue testigo de los días felices de sila turcoglu y su amiga si bien la colorida noche transcurrió con gran entusiasmo con la participación de nombres ilustres hubo actuaciones sorpresa y momentos inolvidables en la pista de baile la boda se convirtió en una noche chispeante llena de agradables conversaciones y entretenidos bailes de ilustres invitados los invitados que presenciaron la felicidad de la pareja celebraron este día especial compartiéndolo en las redes sociales el famoso cantante pop halil ibrahim seyhan apareció en la boda de su amiga íntima sila turcoglu el fin de semana pasado seyhan una de las estrellas de la noche llamó la atención con su elegancia y regaló a los invitados momentos inolvidables la boda tuvo lugar en el jardín de un lujoso lugar y estuvo decorada en un ambiente romántico en la boda en la que nombres famosos como seyhan mostraron gran interés la pista de baile nunca estuvo vacía la noche que contó con nombres ilustres entre los invitados estuvo llena de actuaciones musicales y momentos sorpresa halil ibrahim seyhan tomó el micrófono y acompañó la felicidad de la pareja con una canción especial la boda volvió a dejar constancia de la amistad de sila turcoglu y halil ibrahim seyhan quienes deslumbraron con su llamativo vestido de novia y traje de novio más tarde esa noche la pareja posó para las cámaras mientras bailaba con sus invitados los invitados compartieron estos inolvidables momentos en sus cuentas de redes sociales y felicitaron a la pareja al final de la noche halil ibrahim seyhan demostró que disfrutaba de este feliz día y salió de la boda con una sincera sonrisa la famosa estrella del pop halil ibrahim seyhan hizo una aparición maravillosa en la boda de sila turcoglu el fin de semana pasado en la ceremonia celebrada en un lugar de lujo la estrecha amistad de seyhan y turcoglu añadió color a la noche este día especial en el que estuvieron nombres famosos entre los invitados comenzó con el baile romántico de sila turcoglu y halil ibrahim seyhan quienes llamaron la atención con sus llamativas combinaciones de vestido de novia y elegante traje de novio seyhan que subió al escenario más tarde esa noche deleito a los invitados con sus canciones populares y fue testigo de la felicidad de los novios cuando se cortó la tarta nupcial halil ibrahim seyhan que compartió publicaciones de boda en las redes sociales transmitió un emotivo mensaje a sus seguidores con la nota una boda maravillosa una pareja maravillosa les deseo toda una vida de felicidad si bien la noche estuvo llena de divertidos bailes conciertos sorpresa y el ambiente entusiasta de los invitados la amistad de halil ibrahim seyhan y sila turcoglu quedó reflejada en las cámaras en cada momento luego de esta inolvidable noche la famosa pareja emprendió rumbo a un romántico destino para su luna de miel el famoso cantante pop halil ibrahim seyhan que dejó su huella en la noche con música y romance realizó una actuación deslumbrante en la boda de sila turcoglu y su amiga este día especial que tuvo lugar en un hotel de lujo se convirtió en un evento de revista al que acudieron nombres famosos mientras que seyhan dejó su huella en la noche con la elegancia de su smoking negro y su carismática actuación en el escenario el vestido de novia de sila turcoglu era de una belleza de cuento de hadas en la ceremonia de la boda halil ibrahim seyhan compartió la felicidad de la pareja con sus canciones románticas cuando subió al escenario miles de seguidores en las redes sociales siguieron con emoción la actuación de seyhan y los detalles compartidos de la boda más tarde esa noche la famosa pareja bailó con entusiasmo en la pista de baile con sus familiares y amigos cercanos mientras la prensa sensacionalista esperaba ansiosamente todos los detalles del evento de la boda en la que se encontraban nombres famosos entre los invitados las fotos sinceras de halil ibrahim seyhan y si la turcoglu se convirtieron en un éxito en las redes sociales parece que esta magnífica boda dará mucho que hablar en el mundo de las revistas la famosa estrella del pop halil ibrahim seyhan se hace un nombre gracias a sus amistades y a sus éxitos en la escena musical la famosa cantante que actuó en la boda de sila turcoglu amiga íntima de seyhan el pasado fin de semana añadió color a la noche en la boda donde se eligió un lugar de lujo la actuación escénica de halil ibrahim seyhan fue muy apreciada el baile y los momentos románticos de la pareja fueron captados por la prensa sensacionalista más tarde esa noche seyhan compartió una publicación en sus cuentas de redes sociales y dijo es un gran honor para mí estar con mis amigos en sus días más felices les deseo felicidad infinita mientras que entre los nombres famosos que asistieron a la boda se encontraban figuras conocidas del mundo de la música y la televisión halil ibrahim seyhan y sila turcoglu que disfrutaron de este día especial cortaron juntos el pastel de bodas al final de la noche si bien los periodistas de las revistas siguieron minuciosamente todos los detalles de este día especial la sincera amistad de seyhan y turcoglu fue uno de los detalles más llamativos de la noche halil ibrahim seyhan fue un invitado deslumbrante en la boda de cuento de hadas de la famosa actriz sila turcoglu si bien la noche se desarrolló en un lujoso local frecuentado por nombres famosos la elegancia y actitud enérgica de seyhan agregaron un color diferente a la noche seyhan subió al escenario en los momentos más especiales de la boda y ofreció a los invitados un festín musical inolvidable con sus románticas canciones las redes sociales hablan con entusiasmo de la actuación de seyhan y los momentos compartidos de la boda si la turcoglu y jalil ibrahim seyhan que llamaron la atención con sus vestidos de novia y trajes de novio mostraron un espectáculo de baile único en la pista de baile mientras la prensa sensacionalista capta segundo a segundo los momentos románticos de la pareja parece que los detalles de esta noche tan especial darán que hablar durante mucho tiempo si bien la boda se llenó de un ambiente de celebración que reunió la alegría y la amistad de la famosa pareja los invitados acumularon recuerdos inolvidables a lo largo de la noche la amistad de jalil ibrahim seyhan y si la turcoglu y los detalles que dejaron huella en la noche parecen ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós